En sus festejos populares, los almedinillenses no dejan de recordar sus orígenes. Junto al fervor por la Semana Santa, se han desarrollado toda una serie de festejos que evocan al pasado cultural del municipio. Las celebraciones más destacadas y que año a año van ganando en visitantes son el festum y las comidas romanas. Digamos que nuestro producto estrella, que sería, el paquete se llama un día en la Bética Romana, previamente se harían las visitas guiadas a los yacimientos y al museo y posterior se realizaría lo que son los placeres de la Mesa Romana. Almuerzo o cena romano realizadas con el recetario de Marcus Gavius Apicius, que es uno de los cocineros más importantes del siglo I. A la vez que se está comiendo esta comida, pues se hacen diferentes representaciones de la mitología grico-romana. Es una actividad que se organiza todos los fines de semana durante todo el año y la verdad que la gente que lo ha hecho le gusta y repite. Durante todas las semanas, pues ahí pasa calle, teatro, conferencias y también un mercado romano, visitas teatralizadas a los yacimientos y dos grandes banquetes romanos celebrados al aire libre. También evocadoras del dominio romano, encontramos la representación de los ritos funerarios convertidos en celebración bajo el nombre de banquetes funerarios. Toda una serie de espectáculos teatrales, unidos a la recuperación de recetas que la historia ha conservado hasta nuestros días, convierten estas jornadas en una gran vivencia. Se recrea lo que sería un enterramiento en época ibera. Se recrea en la propia villa romana y participamos al visitante que forme parte de este ritual celebrado aquí en el propio yacimiento, donde se recrea como sería un enterramiento romano y al terminar, pues se degustan algunos de los platos del recetario de Marcus Gavio Apicius. Multitud de leyendas han rodeado desde siempre a estos parajes. Gargantas de gran profundidad, cavidades, ríos que erosionan las rocas que han unido historia e imaginación. Por ejemplo, durante la convivencia de la cultura musulmana y la cristiana, en estas tierras nació la leyenda de la Encantá. Durante la noche de San Juan, en la Fuente Rivera, los vecinos dan vida a la aparición de esta doncella mora. Todos los 23 de junio, en la madrugada, en la madrugada del 24 de junio, la noche de San Juan. Esa joven, pues, vuelve a salir de su cueva, se acerca al río, da un paseo, lava su ropa y se vuelve a meter en la cueva hasta el año siguiente. Como tal, pues, esa leyenda se ha retomado aquí en Almedinilla y todas las noches de San Juan, todas las noches del 24, todas las madrugadas del 24, se vuelve a representar. Volvemos a representar la aparición de la joven, cuando el muchacho recibe la muerte, recibe aquella tremenda paliza por parte de aquellos moros y, como tal, pues, la muerte y se representa a ellos. Como tal, se representa en la noche del 24, aquí, en este mismo paraje, se ilumina todo, se le da todo el espacio escénico que se necesita y es una actuación, pues, bastante seguida. Sí, ese día, como tal, Almedinilla, pues, la verdad que está teniendo muchísimos visitantes y que vienen, como tal, a ver, a disfrutar de la leyenda de la Encantada. Junto a estos festejos, podemos disfrutar de la tradicional celebración de San Isidro, de la Candelaria o de la Semana Santa, con la particularidad de que cada una de las cinco aldeas circundantes saca en procesión las imágenes a las que, durante todo el año, sus vecinos han mostrado devoción. Para el alcalde, Antonio Cano, estos días de reflexión son también un momento para el reencuentro. La Semana Santa es una época en Almedinilla para que muchas de las personas que se tuvieron que marchar, con muchos pueblos andaluces, ¿no?, por cuestiones de trabajo. El Viernes Santo, en Viernes Santo, la procesión del Nazareno siempre vuelve. Me llama la atención que hay personas que solo los veo los Viernes Santo porque aprovechan Semana Santa para venir a su pueblo y participar y, sobre todo, recordar las vivencias que la Semana Santa les trae, ¿no?, de su niñez, sobre todo. Todo el pueblo vive con fervor unas fiestas que, además, nos dejan estampas de una altísima belleza.